¿Qué es la opción de la ciudad de Calzada? ¿Qué es la opción de la ciudad de Calzada? El tema de la veda electoral, las interrogantes que surgen por parte de los beneficiarios, ¿cómo se va a estar trabajando? ¿Qué es la opción de la veda electoral? 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 ¿Qué es la opción de la veda electoral?